El señor Franco Mogueta es el Secretario de Transporte de la Nación, este día con estos paros parciales que tenemos en los aeropuertos. Esta denuncia que se hizo aquí en nuestro programa por parte de la gente de ATE, la respuesta de ANAC, y por supuesto aquí la Autoridad Máxima, que es el Secretario de Transporte. Franco, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Igualmente para nosotros. ¿Cómo están evaluando lo de los paros parciales? ¿Hay aeropuertos afectados? No tanto, porque hemos visto que por lo menos en Aeroparque la salida era casi normal, pero nos decía la gente de ATE que después esto se va complicando a lo largo de la República. ¿Cuál es el panorama a esta hora? El panorama en toda la República, a lo largo y a lo ancho del país, es 100% normal la operación. Los vuelos están saliendo en horario, la gente está manejándose con total normalidad, con lo cual la verdad que lo que expresa este dirigente de ATE es nada más que su expresión de deseo de complicarle la vida a la gente, que hoy no lo han logrado, porque el compromiso de los trabajadores de los servicios de extinción de incendio, de la sanidad, que son las ambulancias que asisten en pista, es verdaderamente con la patria, con la ciudadanía, y no con estos cachivaches que pretenden infundir temor a la sociedad, que causar desorden y que hoy no lo están logrando. Así que la operación en los aeropuertos es 100% normal. Permítame que escuchemos a Rodolfo Aguiar, porque él aquí charlando con nosotros nos planteó riesgo de vida para los pasajeros. Escúchelo, por favor. Sin dudas, los vuelos que están en progreso y que partieron antes de las 6 de la mañana es normal. Ahora, los que están partiendo por decisión de la ANAC después de las 6 de la mañana, que van a encontrarse con inconvenientes en el aeropuerto de destino, sí, porque en este momento no hay tareas de certificación de vuelos, hay que controlar toda la documentación, los permisos de los pilotos, los permisos de los pilotos se vencen por hora, no hay servicio de extinción de incendio, es decir, los cuerpos de bomberos no están trabajando en las pistas, como tampoco el control terrestre y la sanidad. Por lo tanto, sí, hay riesgo para la vida de los pasajeros que encuentran afectada la seguridad de todos los vuelos. Responsabilidad exclusiva de las autoridades de la ANAC que no fueron capaces de establecer un esquema de vuelos alternativo o reprogramar los vuelos a pesar de que nosotros planteamos nuestra medida de fuerza teniendo en cuenta la esencialidad del servicio. Bueno, ahí estaba Rodolfo Aguiar y está escuchando a Franco Moneta, que es el secretario de Transporte. Usted me dice, Franco, que esto nada que ver entonces. Nada que ver, están funcionando con total normalidad y si ustedes escuchan el audio de esta persona, es una persona que no está en sus cabales, un tipo que está sacado y que la verdad que estamos ya preparando la denuncia por la tipificación que creemos que existe del delito del artículo 211, el Código Penal de la Nación, que son las manifestaciones justamente de este señor dando voces de alarma para infundir el temor público en la sociedad, ¿no? Decir que hay riesgo de vida cuando justamente todos los servicios se están cumpliendo con normalidad, vamos a pedir a un fiscal que lo investigue y en el caso que haya cometido este delito tendrá que pagar las consecuencias que marca la ley. Nosotros nos manejamos con la ley, este señor la verdad que, insisto, escuchando el audio uno se da cuenta que no está en sus cabales, en su sano juicio y lógicamente mucho más sacado al no haber logrado el objetivo que tienen normalmente estos tipos que es joderle la vida a la gente. Bueno, nosotros con el compromiso de los trabajadores y la responsabilidad de las autoridades le estamos solucionando la vida a la gente y es lo que le molesta a este hombre, obviamente. Franco, estamos en una época del año donde hay una porción de la Argentina que planea vacaciones, Aerolíneas tiene una promoción extraordinaria con cuotas de 18 y no sé cuántas cosas más, pero hay gente que dice che, esto se podrá controlar, el gobierno, el Estado podrán manejar la situación porque tal vez compro un pasaje, programo algo, invierto, pongo el corazón porque lo pongo en nuestra línea de bandera, pero estamos dependiendo que si no es el sindicato uno, es el dos, el tres, el cuatro, porque son siete. ¿El gobierno puede garantizar a través de la esencialidad que esto va, más allá de los derechos de sus empleados y de toda esta gente, garantizar en adelante servicios por lo menos más prácticos, no con estos escándalos? Sí, justamente por eso hemos ido avanzando en la modificación de todo el marco normativo de la industria, no quedándonos simplemente en lo discursivo, digamos, la reglamentación que se dictó a principios de esta semana para poder garantizar la esencialidad de los servicios, las prestaciones mínimas, tiene que ver justamente con esto, para no quedar merced a los vaivenes del humor de estos tipos que lo que menos buscan es una lucha salarial ni de mejora para sus trabajadores. Cada vez van perdiendo más consenso entre los trabajadores porque imaginate que un dirigente que lanza una medida de lucha, un plan de lucha y se va de vacaciones con su familia a España, ¿qué legitimidad puede tener después con sus trabajadores? Ese hombre hoy todavía está en España, no salió ni siquiera a hablar porque no puede hablar, o sea, ¿me entendés? O sea, estamos en una situación ya desquiciante y eso no es una visión de quien te habla como autoridad. Nosotros conocemos muchísimo a los trabajadores de esas empresas y ya el humor de esos trabajadores con esos dirigentes, la verdad que ha cambiado 100%, no tiene legitimidad para hablar absolutamente de nada. Le quiero preguntar dos cosas, una puntualmente relacionada con esto y otra yendo para adelante. Frente a esto, por lo que le decía recién a la pregunta de Paulo, lo que pasó el fin de semana pasado no pasa más. No pasa más. No pasa más de la forma en que pasó, no pasa más. Ok, eso por un lado. Por el otro, está desregulado el espacio aéreo, una de las normas que fue publicada inclusive en el boletín oficial. ¿Ustedes tienen información de que van a empezar a ingresar al cielo argentino o al país otras aerolíneas? Sí, de hecho ya están ingresando y van a seguir ingresando. A ver, la TAM volvió a incrementar frecuencias que justamente por el sabotaje que le hicieron todos estos hombres años anteriores, tuvo que retirarse la operación, hoy de a poco está volviendo. Avianca también ha inaugurado nuevas rutas en la Argentina y tiene pensado incrementarlas. Arayet de República Dominicana, bueno, son muchísimas aerolíneas las que están viendo que verdaderamente los cambios se están produciendo y que lógicamente quieren venir a operar porque en la Argentina hay mercado y hay muchísimas oportunidades. Ustedes, secretario, a través del Ministerio de Seguridad, han denunciado al gremialista aeronáutico, el señor Viro, por amenazas y extorsión. Usted me dice ahora que van a hacer una denuncia contra Rodolfo Aguiar de Ate, entonces. Por supuesto que la vamos a hacer a la denuncia porque está hablando de riesgo de vida cuando no existe con el único fin de infundir el temor público y hay un artículo específico del Código Penal que tipifica esas conductas como delito. Así que vamos a pedir a un fiscal que lo investigue para determinar si existió la comisión del delito y que pague las consecuencias que marca la ley. Mogueta, Javier Díaz, le pregunto esto. Aquellos gremios que no respeten o no acaten, más precisamente, la decisión publicada en el boletín oficial, ¿ustedes le van a pedir al Ministerio de Trabajo que le quite la personería a esos gremios? Bueno, eso son todas sanciones que van, obviamente, como todo marco sancionatorio en escala, ¿no? Según el incumplimiento, según la reincidencia. ¿No lo descartan eso? ¿No lo descartan? No, 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 por supuesto. No descartamos ninguna medida para proteger a la gente. O sea, lo que nosotros estamos haciendo no estamos protegiendo una postura ideológica ni política. Nosotros estamos protegiendo a la gente. Entonces no vamos a escatimar esfuerzo ni vamos a echarnos atrás en cualquier herramienta que nos dé la ley para proteger a la gente. Así que las sanciones a quienes no cumplan con ese marco pueden ir desde una multa hasta la quita de la personería y luego, obviamente, reclamar los daños y perjuicios que eso ya va a ser por una acción independiente que también estamos dispuestos a entablarla. El tema de Aerolínea, por más que por ley bases pasó casi a una segunda instancia y se dejó de tratar. ¿Está siempre el plan de privatizar? ¿Está el plan de traer capitales extranjeros? ¿O está el plan de hacerla como en julio, con superávit arriba y lograr que rinda y no tengamos problemas económicos con esta empresa que demanda siempre mucho dinero por parte del Estado? Por lo menos hasta diciembre, creo que el año pasado, 395 millones de dólares, ¿no? Exactamente. Bueno, nosotros justamente el plan originario era poder darle mayor participación a los capitales privados. Tenemos la barrera legal de que eso no ha sido posible incorporarse en la ley bases, por lo tanto se ha hecho un trabajo muy prolijo para reducir el déficit de la compañía, que como vos bien decías, el año pasado perdió cercano a los 400 millones de dólares. En el primer semestre de este año hemos reducido ese déficit en un 70%, es decir, la estamos haciendo eficiente hasta tanto podamos tener las herramientas legales para avanzar en una privatización, pero hasta el momento lo que venimos haciendo es trabajar en la compañía, como debería trabajar a una compañía privada, que eso es justamente lo que los Viro, los Llanos y todos estos muchachos no entienden y no aceptan, porque lógicamente se está manejando la compañía como se maneja cualquier compañía privada y es a lo que no están acostumbrados ellos. Yo hoy planteaba con el señor Aguiar que tal vez el gremialismo argentino tiene estas secuencias de intermitencia, ¿no? Que cuando hay un gobierno que no le gusta, protesta, escandalizan, por supuesto que tienen derechos y tienen que reclamar cosas y eso es absolutamente entendible y justo, pero es como querer enfrentar a la gente con los gobiernos a los cuales ellos no son afín y pareciera como que acá lo que buscaron es enfrentar a la gente con ustedes. Y vos fíjate que los reclamos que ellos hacen de supuesto atraso salarial, perdón, hay un atraso salarial, pero digo, más de la mitad del atraso que ellos denuncian ha sido generado por el gobierno anterior y en el gobierno anterior no hacían este tipo de medidas. Entonces ahora nos están queriendo cobrar a nosotros lo que no le cobraron al gobierno anterior como una excusa, ¿no? Porque en realidad la verdadera causa de toda esta movida que están haciendo, lógicamente, es un posicionamiento político que están de manera dogmática e ideológica en contra del gobierno que está a favor de la gente. El gobierno está a favor de la gente. Y estos tres, cuatro muchachos que han estado acostumbrados a los privilegios de un monopolio manejado por ellos, bueno, hoy patalean por eso, no por los derechos de sus trabajadores, nada, sino no se irían de vacaciones a España con sus familias. Sí, eso es llamativo. Le hago la última, secretario. Hoy la gente del PRO, a través de Milman, dice que quieren ampliar esto de la esencialidad y llevarlo a transportes más públicos también, ¿no? Como públicos, pero más populares, como podrían ser los colectivos, los trenes, los subtes. ¿Ustedes adhieren a esto? 100%, por supuesto, claro que sí. Claro que sí. El transporte es un servicio esencial para la gente y no podemos quedar rehenes de estos señores cada vez que cambian el humor. Así que sí, estoy totalmente de acuerdo con declarar esencial todos los modos de transporte. Y le hago la última, y no lo molesto más por hoy. Se filtraron muchas imágenes de mucha gente que salta a las vías con el aumento del tren, no paga boleto, se expone porque eso es eléctrico en la mayoría de los casos. Hoy había como más controles. ¿Lo aducen al aumento del transporte y que la gente no puede pagar? ¿Alguna situación aleatoria a todo esto? ¿Hicieron alguna evaluación ustedes en el Ministerio o la Secretaría? Nosotros, el aumento de tarifa que se hizo, se hizo con el procedimiento que marca la ley, con una audiencia donde se posibilita la participación ciudadana para que emita sus opiniones. Y en la última audiencia, por la cual se ha aumentado un 40%, es decir, 80 pesos, ha sido el aumento del boleto, 80 pesos es lo que aumentó el boleto, no hubo una sola opinión en esa audiencia. No se ha generado un solo comentario, ni a favor ni en contra, no hubo comentarios. Y la audiencia duró lo que tuvo que durar. Entonces, a mí me parece que algunos sectores están fogoneando ciertas escenas cinematográficas, aduciendo cuestiones que no han sido expresadas por la sociedad en las instancias que habilita la ley. Pese a ello, estamos lógicamente tomando las medidas con la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para garantizar la seguridad en la operación de los trenes y que ningún ciudadano sufra ningún daño por estas prácticas. Sí, con un riesgo, ¿no?, de andar pisando vías. Creemos que tiene que ver más con otras cosas que con la imposibilidad de afrontar un aumento de 80 pesos. Le agradezco, Franco, hasta pronto, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, muchísimas gracias. El Secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogueta.